hola qué tal pues nos encontramos aquí este lado por el zapote si más bien lo conocen otro por los sabinos pues bueno nos encontramos reunidos aquí es para mostrarle el operador donde va a trabajar donde vino el barero y donde encontró el agua pues bueno los dejo para que escuchen los comentarios de las diferentes personas que se encuentran aquí y y y y y ¿Quién le dijo el... No, creo que para el agua es que lo saquen para que se pueda instaurar. No, no estaba hondo. Estaba hondo. No, como estaba antes, estaba... Entonces, ¿quieren el diputado? ¿Puedes decir que hasta donde llegue su mano? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que por fin había otra propuesta de un aposo pero profundo. Pero ustedes están diciendo que no quieren que se vaya más abajo si está arriba del lago. De hecho hay una ventaja pues como aquí se baja todo la corriente. ¿Captá? Todos los escurrimientos vienen a arrebatar aquí. Cuando el pote es profundo lo entuban. Entonces hay una probabilidad de que por ejemplo donde es de... Por ahí es que se va a ir. A lo mejor no se va porque dependiendo de cómo sea donde se prefore, pues es ver cómo están los espacios. Para checar qué profundidad, más o menos máximas de probabilidad. O sea, si es profundo es no hacerlo pues así ampliando. Es hacerlo así en pozo, no sé, hasta 12 pulgadas. No, pero para abajo. Está hablando de una máquina de pozo profundo. ¿Eh? Usted está hablando de una máquina de pozo profundo. Un tubo con la mano. Pero tubular pues está hablando. Por eso, ¿qué tal? Ustedes lo que... Nosotros queremos que lo haga. Ustedes quieren así. Una cisterna. Una cisterna. Y por cisterna. Ah, de verdad. Este ya estaba hecho. Y ahorita nomás está lleno de ensolvo. Este ya estaba hecho cuando hicieron la carretera. Pero lo que agarraron nosotros con tres pistas estaban carriendo. Pero aunque este... Se haga así, se tiene que hacer en forma. Porque así como está, como vuelva a llover. No, lo ponemos... Se va a echar. Se va a echar todo como ese. Se va a echar todo como ese igual. Se va a echar todo como ese. Se va a echar todo como ese. Entonces quede como vado ese, más o menos así. No, se va a subir más. Se va a echar todo como ese. No, me refiero. Se puede hacer así, pues. Aunque pase el agua. Sí, va a pasar encima. Porque el agua no se va a atajar. Tiene que cruzar el agua. Sí. Sí. Entonces, lo que tiene que hacerse es... El nivel como está hecho, pues. No. Sí, para... Ya nomás que quede. Un poquito. Un poquito más arriba. Aunque sea relleno. O que dé este nivel. O que dé este nivel. O que dé este nivel. Se va a rellenar el mismo. Se va a rellenar el mismo. Por aquí donde están los sabinos. Y ya que se está... Bueno. Ya se hizo una reunión. Ya tomó la decisión. Pues anteriormente se cooperó en toda la comunidad. De 500 pesos mayores de 18 años. Ya tendrán su cooperación. Por la búsqueda de... El agua. Pues ahorita ya se encontró. Supuestamente por un supuesto barrero. Que encontró. Que en esa parte. Que supuestamente está el centro. Donde está brotando lo que es el agua. Y pues ahorita ya están comentando que quieren una cisterna. Un pozo tipo cisterna. Ya para poner a prueba todo este trabajo. No sé si lo van a escuchar. Para que no se vaya al agua. Se le tiene que poner este... Grava gruesa para que no... No, sí, pero de este lado pues. Porque de este lado escuadra va a ser sellado. Para que no se vaya al agua. Pues ya que posteriormente ya este... Se había hecho esta cisterna. Y pues yo creo que dicen que se equivocaron. Del lado. Y pues la verdad no... No tiene nada de agua este. Que aquí no era. Que dicen que era lo que es ahí. El centro de la barranca. Pues comentamos por qué. Cuando se hizo la carretera. La pavimentación de la carretera. Que hay con Tlapa a Tlatlapa. Que los trabajadores. Que aquí hicieron un pozo. Aquí en este lado. Y pues comentan. Que había suficiente agua. Que era en tiempo de secas. Y había mucha agua. Que no se secaba. Y pues ahora la comunidad. Se le puso la tarea de... Pues se van a traer un barero. Y pues que cuando llegó el barero. Pues dijo que supuestamente encontró agua. No pude venir para grabar. Por suerte ya. No se me escapó esta oportunidad. Para hacerles este video. Sobre el trabajo que se va a realizar. Aquí en el pueblo. Pues aquí hemos escuchado los comentarios. De todos los señores mayores. Que ellos tienen más experiencia. Que nosotros los jóvenes. Así que pues ellos están tomando la decisión. De cómo lo quieren. Y pues hay algunos maestros. Que también saben sobre. Cómo se hacen los depósitos. Y pues la verdad. Quieren emparejar. Ese pozo. Con este lado. Para que el parrancón corre encima. Se hablemos. Bueno, ya tenemos eso.